Oye, vamos a presentar la unión más perfecta que trata el destino Allí la gorra, la fuente, Tony, el atractivo, equivocando su temblada Y cómalo, cómalo, eso chao Sex, 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 ahora Pembla, cuando le miro ya, su camina o Pembla, ahora ella cae, el mi bomba Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, la noche en mi carro se vuelve loca Pembla, cuando le miro ya, su camina o Pembla, ahora ella cae, el mi bomba Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, la noche en mi carro se vuelve loca Oíste, dale detón, dale detón, yo ya me muero por este dembo Dale detón, dale detón, yo ya me muero por este dembo Deseando su boca, su cara, su pelo y su cuerpo Me va a lo que sea, dale detón, dale detón Pembla, cuando le miro ya, su camina o Pembla, ahora ella cae, el mi bomba Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, la noche en mi carro se vuelve loca Dale detón, dale detón, yo ya me muero por este dembo Dale detón, dale detón, yo ya me muero por este dembo Así la suspire, la cosa se quita, quemando de gana me quiere comer Dale detón, dale detón, su temblar me conquistó Pembla, cuando le miro ya, su camina o Pembla, ahora ella cae, el mi bomba Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, la noche en mi carro se vuelve loca Pembla, cuando le miro ya, su camina o Pembla, ahora ella cae, el mi bomba Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, la noche en mi carro se vuelve loca Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, que rico está su baile, así me toca Pembla, una calle en mi carro Sex 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 Sex